Los ingredientes son 1. Chiles pasilla mijes, 18 aproximadamente, pueden ser también 20 2. Un puño de pepita 3. Tres dientes de ajo 4. Una taza de vinagre 5. Media taza de aceite de olivo 6. Una cuchara sopera de sal 7. Seis hojas de aguacate Puede ser también aceite normal, pero le da más sabor el aceite de olivo Primero se pone a calentar bien el comal Cuando ya esté bien caliente se colocan los chiles Poco a poco para que, pues, también dependiendo de la cantidad que quieras de chintexle Pues se agrega el chile Después de esto se agregan las pepitas Para que se tuesten porque están crudas Después se colocan las hojas de aguacate Para que igual se tuesten y Cuando ya esté medio tostado todo Se le agregan los ajos Cuando ya estén medio tostados Los ingredientes se van a agregar en el molcajete Se muele Y ya Y pues ahí es cuando se le agrega el aceite, el vinagre y la sal Cuando ya estén bien tostados los chiles Se le va a partir el tallito Y se van a agregar al molcajete Obviamente cuando ya esté tostado Después de esto Se le agrega el aceite Que es una taza Pero esto se agrega de poco a poco Para que no se haga feo Quita el ajo Y se pone en el molcajete Y se le agrega el vinagre Igual de poco a poco que el aceite Y se muele Este chintestle Que es la salsa Se va a ir reduciendo Con forma la molida Después se le va a ir agregando Poco a poco Un puñito De Pepitas Y Igual se ve muy bien Después se le agrega la cuchara de sal ¡Gracias por ver el video! Después se le trituran Las hojas de aguacate Con la mano Cuando ya estén tostadas Y se mueven Después Se le agrega Un tropoquito De aceite de oliva ¡Gracias por ver el video! Después se le agrega El otro diente de ajo Se le va a ir agregando Poco a poco El aceite Y se va a ir mezclando Así va a ir agregando Así va a ir agregando Y yo lo meto Y lo meto con la búsqueda Sigue molendo Hasta que esté pastoso Y pues ya después de mil años Y pues ya después de mil años Queda así ¿Verdad? Es como un mole Pero en realidad es una salsa espesa Que se puede untar Que se puede untar Que se le ponen A las comidas A las comidas Al pan A las tostadas A lo que quieran A cualquier cosa Y de rico Queda pastosito Queda sabroso De color pasilla Mira Que son pasilla Y a mí Ahí está Y ya Queda así Se reduce de tanto Que se muele Y pues ya Adiós